Este domingo se ha celebrado la misa rociera en honor al patrón San Roque en la parroquia Santa María la Coronada. Autoridades municipales encabezadas por el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, asistieron a la misa, junto al presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Juan Angulo, y la directora de la Asociación Parroquial Romeros de San Roque, Sonia Ibáñez. Hay que recordar que el sábado se iba a celebrar la romería de San Roque, pero fue suspendida debido a la previsión de fuerte viento y lluvias. Por la misma razón se decidió trasladar a la parroquia la misa rociera del domingo, ya que inicialmente iba a celebrarse en el exterior de la ermita del patrón. La música la puso el coro rociero Ciudad de San Roque, mientras que la dirección del grupo de Baila Albarracín es responsabilidad de Charis Presati. La romería del Santo Patrón San Roque 2018, organizada por la Asociación Parroquial Romeros de San Roque, tenía este año como principal novedad el regreso del Santo Patrón el mismo sábado a su ermita, y la celebración de la misa el domingo en la ermita. Hay que apuntar que el Ayuntamiento mantuvo los permisos para acampar la noche del sábado en el Pinar para aquellos que lo habían solicitado, y permanecieron activas las restricciones de circulación en el recinto, tal y como se establecen en el bando de Alcaldía.